Breve historia del derecho laboral boliviano. El presente tema tiene el propósito de dar un esbozo de los orígenes de la legislación laboral hasta la promulgación de la Ley General del Trabajo. A diferencia de otras disciplinas jurídicas, muchas instituciones del derecho laboral nacieron en la misma realidad boliviana. Fueron rescatadas del sistema precolonial y transformadas en leyes. Es de esta manera que en la época precolonial, aunque no existían relaciones obrero patronales, se puede afirmar que varias de las instituciones que son parte del derecho del trabajo ya se encontraban vigentes en las culturas precoloniales. Estas culturas tenían como base de su organización el Aiyu, que eran instituciones básicas de trabajo y forma de producción basada en la comunidad agraria y consanguínea. En este sistema denominado Aiyu, toda la comunidad trabajaba de forma conjunta. Su fuente de producción era la agricultura. Es así que la minca, ayuda mutua entre ellos, se constituían en trabajos comunitarios, en obras privadas como construir una casa, y que podían asimilarse de alguna manera al trabajo colectivo regulado por los contratos y los convenios colectivos en la actualidad. El huaquí se establece como trabajo comunal de riesgo compartido, donde un Aiyu contribuía con la semilla, por ejemplo, y otro Aiyu trabajaba en su siembra, y la cosecha compartían ambos Aiyus. La mitad, que era el turno de trabajo obligatorio de un Aiyu en beneficio de la marca, se instituía como el trabajo en obras de carácter público, como caminos que pervive hasta nuestros días como jornada laboral. En la colonia, se organiza la administración al estilo feudal. Los españoles aprovecharon y recrearon el trabajo precolonial, con la encomienda y los obrajes, y el trabajo obligatorio de la mitad de los incas, que se constituyeron en pilares económicos. Los obrajes eran talleres de artesanos de hilados, también llamados gremios. Fueron lugares donde los indígenas americanos eran primero instruidos y después realizadores de textiles destinados al tejido de fibras, como el algodón, la lana y la seda, para la manufactura de la ropa. Según lo citado por Guillermo Cabanellas, que indica que, desde el punto de vista jurídico, la encomienda de indios era una merced real concedida a los conquistadores beneméritos o a sus descendientes, con la doble finalidad de recompensar los beneficios prestados con los beneficios que producían. Estos beneficios consistían en disfrutar del trabajo de los indios y percibir de estos determinados tributos, pero con cargo de cuidar del bien de los indios en lo espiritual y temporal, y de habitar y defender las provincias donde fueron encomendados, y hacer juramento particular de cumplimiento a este homenaje. Entonces, se puede decir que, en principio, el fundamento de la encomienda tiene un carácter económico y espiritual. Por lo demás, el trabajo para los españoles era una actividad indigna para ellos y exclusiva para los denominados indios. Todos creían que por el hecho de ser blancos estaban exentos del trabajo, principalmente manual, que los consideraban indignos de persona bien nacida, pues en la sociedad colonial no hubo peor insulto o afrenta que trabajar con las manos. Con el advenimiento de la república y, por tanto, la vigencia de la democracia como su correlato en el sistema político, no se puede hablar con propiedad del nacimiento y vigencia de normas del derecho del trabajo. Esta afirmación tiene como fundamento el hecho de que el cambio que se operó en 1825 no fue en la infraestructura económica, sino solo en la esfera política. Es decir, de ser una colonia española pasó a ser una república democrática solo en la denominación y sin un cambio real en la economía. La élite gobernante nunca cuestionó el sistema económico feudal de esa época, pues había que considerar que para la vigencia plena del sistema democrático burgués capitalista debía haberse extinguido parcial o totalmente el sistema colonial feudal. Y este fenómeno no se produjo y, por consiguiente, las relaciones de producción continuaron siendo las mismas. Así, por ejemplo, se puede citar la disposición democrática liberal del presidente Simón Bolívar cuando proclama nadie debe ser obligado a trabajar contra su voluntad y sin la justa remuneración. Esto que implicaba el abolir la servidumbre indígena que en la realidad social era imposible de cumplirse, pues eso suponía el derrumbe del sistema feudal. Incluso la actividad minera que fue la más dinámica y la que introdujo el capitalismo en la república en 1929 se apoyó principalmente en el sistema de las tres mitas y el de la doble jornada que fueron de uso generalizado en esta época, lo que significó una sobreexplotación del trabajo que era clave de la rentabilidad de la actividad minera. Por ejemplo, en relación a la jornada de trabajo, estas jornadas se extendían hasta un total de 16 horas, apenas entrecortadas por breves lapsos para las comidas. Asimismo, se hizo uso de la práctica de la lanoca, que era el pago adelantado, fenómeno extendido también en esta época. y otra práctica que generaba una mayor plusvalía era la práctica de pagar a los obreros en productos y no en dinero. Es de esta forma que podemos resumir que económicamente el Alto Perú se hallaba postrado como resultado de 300 años de explotación colonial y los 16 años de lucha revolucionaria. Socialmente, hubo un descabezamiento en la pirámide social. Los criollos ocuparon el lugar y las posiciones de poder de los españoles, pero realizando las mismas prácticas coloniales. A fines de 1850, un nuevo grupo de mineros liderizados por Avelino Aramayo, Aniceto Arce, Gregorio Pacheco y Francisco Argandoña, toman a su cargo las principales minas del país como fueron las de Pulacayo, Guadalupe, Real Socavón de Potosí, entre otras, y sientan las bases para el surgimiento de la minería. Estos fueron denominados los patriarcas de la plata. Principalmente dentro de los periodos de 1872 y 1895, donde se introdujo una nueva manera de encarar el desarrollo de la minería a través de la incorporación de personal capacitado en aspectos técnicos y administrativos, con lo que se inició un proceso de modernización tanto en los socavones como en los ingenios. Se introdujeron las primeras máquinas a vapor y se realizaron mejoras en la recuperación metalúrgica. Asimismo, se incrementó su capacidad mejorando las obras de captación de aguas. Se mejoró el transporte de minerales dentro de las minas con rieles y tracción y en ellas a través de la construcción de caminos secundarios. con todos estos cambios se produjo una revolución industrial en la minería generándose instituciones de naturaleza capitalista tales como la jornada laboral, el salario y otros. En lo relativo a la jornada laboral, por ejemplo, al iniciarse el auge de la plata, las condiciones de vida de los trabajadores habían mejorado de cierta manera. Los sistemas de las tres mitas y doble jornada fueron reemplazadas por la jornada de nueve horas en algunas de las empresas mineras. Ciertas compañías organizaron cajas de ahorro para sus empleados y algunas como en Huanchaca y Colquechaca construyeron hospitales y escuelas para los trabajadores y sus familias. En cuanto al salario, este trató de dejar atrás las viejas prácticas del pago por adelantado como era la llamada institución de la Alanoca y trataron de pagar en efectivo para motivar a los trabajadores. Es importante advertir que el desarrollo tecnológico logra mayor eficiencia y mayor producción. En esta primera etapa se había generado un impulso inicial en la instauración de instituciones eminentemente capitalistas y por tanto precursoras del derecho laboral, tales como el salario, la jornada laboral, indemnizaciones y otros. Sin embargo, se volvió en términos generales al sistema de la denominada hacienda MITA, cuando al acentuarse la crisis por bajas de la producción, las compañías nacionales con menores recursos de capital no les quedaba otra medida que redoblar la explotación de la mano de obra para compensar la disminución de la tasa de ganancias. Las prolongaciones extensas e irracionales de la jornada de trabajo, la doble jornada, volvieron a implantarse. Las empresas nacionales incapaces de incrementar la productividad de sus minas a través de las transformaciones en la esfera de la producción, lo único que hicieron fue aumentar la explotación de los trabajadores. Producto de esta explotación son las sublevaciones de trabajadores mineros y las consiguientes masacres de estos en Colquechaca, Chayapata y Santa Rosa a fines del siglo pasado. La explicación para este frustrado e incompleto ingreso al capitalismo y por ende a sus instituciones laborales se encuentra básicamente en el tema del descenso del precio de la plata que hasta 1850 se había mantenido estable. Es lo que conocemos como la crisis cíclica internacional de precios de los minerales a la cual estaba supeditada nuestra economía y accesoriamente también se debió al origen social de sus principales propietarios los llamados patriarcas de la plata Aramayo, Pacheco y Arce quienes habían nacido, crecido y bebido del sistema feudal y no fueron consecuentes con la tarea que la historia les ofrecía el cual era iniciar continuar y hacer de Bolivia un estado capitalista. El capitalismo fue traído o introducido a Bolivia por los mineros del estaño en efecto fue con la minería del denominado rey del estaño Simón y Turri Patiño que se dieron las condiciones materiales para el surgimiento de verdaderas instituciones laborales que más tarde se plasmarían en leyes así por ejemplo la organización de obreros lo que actualmente se conoce como sindicatos existían bajo modalidades y denominaciones gremiales la sociedad de socorros mutuos Simón y Patiño de un CIA y la mutual albina de Patiño de los obreros del ingenio de la empresa minera La Salvadora situada en la provincia Bustillos del departamento de Potosí estos fueron los antecedentes más claros y nítidos de los actuales sindicatos obreros un dato realmente interesante es que la jornada laboral de 8 horas fue una institución vigente en el ferrocacil Machacamarca un CIA una vía férrea que unía los distritos mineros de Machacamarca del departamento de Oruro con la localidad de un CIA en departamento de Potosí antes de la promulgación legal de 1923 otro aspecto en la empresa minera La Salvadora fueron las remuneraciones consistentes en sueldos y salarios que también ya eran aplicadas en la época es decir que a diferencia de lo que ocurría en todo el estado boliviano donde el trabajo servil y gratuito era la norma en las minas de Patiño no había trabajo gratuito asimismo los descansos interlabor los descansos interdiarios y las verdaderas vacaciones eran verdaderas instituciones en la mina La Salvadora también los beneficios como pagos durante la enfermedad de los trabajadores e incluso beneficios sociales a la conclusión de la relación obrero patronal por muerte o enfermedad u otra contingencia estaban vigentes aclarando que estos últimos beneficios fueron obra de las asociaciones o mutuales que ya se indicó anteriormente que institucionalizaron el denominado ahorro obrero con la permisibilidad del patrono constituyendo el antecedente más claro de las normas de derecho laboral y de seguridad social en Bolivia en resumen varias de las instituciones laborales ya existían antes de su promulgación y vigencia legal en la mina La Salvadora de Simón y Turri Patiño y sirvieron indudablemente de antecedentes más cercanos y real para las leyes laborales hay que también indicar que simultáneamente esta empresa estuvieron otras de capitales chilenos tales como la empresa minera Yayagua que fueron influidas mediante los mecanismos de emulación y competencia a la empresa boliviana por otro lado es importante destacar también las actuaciones de los otros varones del estaño como son Hochschild y Aramayo en el transcurrir de la legislación laboral boliviana se han dictado disposiciones laborales previas a la ley general del trabajo entre las cuales enunciaremos las de mayor relevancia la ley de 23 de noviembre de 1915 que establece el descanso dominical solo en las ciudades capitales de departamento esta ley se constituye en la primera disposición laboral concreta que alcanza a obreros y empleados posteriormente está las tres grandes leyes sociales en 1924 como consecuencia de la denominada masacre de un CIA el gobierno de Bautista Saavedra dictó la ley de accidentes de trabajo estableciendo la indemnización por accidentes de trabajo luego la ley del ahorro obligatorio para mineros tranviarios y asalariados en general y finalmente la ley de protección a empleados de comercio e industria donde se fija la jornada de ocho horas prima anual e indemnizaciones posteriormente nos podemos referir a la ley que crea el departamento nacional de trabajo en 1926 como órgano estatal para hacer cumplir las leyes sociales y conocer casos laborales estaba limitado a distritos de Oruro y Uncia luego está la ley que crea la caja de seguro y ahorro obrero de 1935 y finalmente podemos mencionar a la ley que crea el ministerio de trabajo en 1936 es oportuno mencionar que antes de la vigencia de la ley general del trabajo existieron intentos de tener un cuerpo legal que rija las relaciones obrero patronales entre ellos se encuentra por ejemplo el proyecto general de trabajo de 1912 presentado por un diputado por Oruro sin embargo al constatar que nuestra normativa laboral tiene disposiciones legales modificatorias ampliatorias aclaratorias derogatorias algunos laboralistas expresan que se impone la codificación de nuestra normativa laboral tal como ocurre en otras áreas del derecho esta posición no es nueva pues desde la fecha de vigencia de la ley general del trabajo se han realizado varios intentos de llegar a una codificación por ejemplo se tiene el proyecto de la conferencia de jefes de trabajo de 1938 y 1939 que no fue aprobado también en 1941 gastón arduz y remberto capriles redactaron un nuevo proyecto de código de trabajo pero que fue rechazado y finalmente durante el primer gobierno de hugo báncer suárez en 1974 y 1977 se presentó un nuevo anteproyecto el cual tampoco fue aprobado bueno con esto concluimos un breve esbozo de la historia del derecho laboral boliviano a manera de conclusión de este breve esbozo de la historia del derecho laboral en bolivia se puede indicar que bolivia al incorporar nuevas tecnologías en el marco de la revolución industrial del siglo pasado gracias a sus riquezas argentíferas inicialmente y luego por la explotación del estaño genera principalmente desde la clase trabajadora minera el germen de las actuales instituciones laborales plasmándose de esta manera los criterios generales de que el surgimiento del derecho laboral es conexo al capitalismo aunque en nuestra realidad los actores ya llamados los patriarcas de la plata o los varones del estaño o similares teniendo la oportunidad de generar el desarrollo y riqueza en nuestro país al parecer únicamente tuvieron una óptica desde sus intereses particulares que estaban en contra de los intereses de nuestro país entonces cabe la pregunta ¿puede alguien vinculado al capitalismo actuar de otra manera? ¿pueden manejarse desde el punto de vista de la ética otra visión en el ámbito de la empresa? ¿pueden manejarse de la empresa? ¿pueden manejarse Gracias.